Y en el video voy a ser... 24 horas calvo Y yo voy a ser, tu entonces, no? Si, tu soy yo y tu eres yo Olé, soy el nuevo máximo dueño y bienvenidos a la nueva Calvo House donde tenemos a los nuevos integrantes Hola, calvo 1, calvo 2 Y pues eso, soy harta Vivo al máximo, y suscríbete al canal obviamente Así que ya sabes, yo creo que me voy para dentro, no? Si, se viene conmigo Pues nada, venidos con nosotros a la Maldita Calvo House porque Actualmente nosotros vamos a vivir La vida del calvo durante 24 horas Y el calvo va a vivir mi maldita vida Durante 24 horas Madre mía, como el calvo Entra a esta maldita caseta sin Partirse la maldita espalda, cuidado Becario, hombre, que te revientas la maldita Cabeza, becario, aunque tu Tengas un poco de pelo, sigues siendo Malditamente calvo No se, harta, eh, calvo Si tienes que rapar, no me voy a rapar Obviamente en este video, becario Os imaginais que viviendo la vida del calvo Nos tenemos que volver a rapar, becario? Vamos ¿Cuántos likes si hacemos esos real? Bueno, becario, tu no, tu, tu... Becario como que ya esta un poco calvo Si, eh, no me crece ¿Cuántos likes si te rapas el pelo otra vez? Esta vez tendrían que ser demasiados, eh? A ver, ¿cuántos, becario? Venga, 50.000 likes y te rapas el pelo Venga, 200.000 likes No, 200.000 likes soy yo, vale 50.000, 200.000 Este pelo vale 200.000 likes Y el suyo vale... El 199.000 vale Mentira, becario El caso es, suscribiros al canal Hay blog diario a las 8.40 Hora española todos los días Es gratis Suscribiros al maldito canal Porque además os vamos a saludar si os suscribís Y además tenemos que superar a Disney España Para hacer una colaboración con ellos Pero bueno, becario Calvo, para ser como mi hermanito Arta ¿Quién? Si, ya sabes que en el blog de ayer Confirmamos que éramos Braxia ¿Braxia? Hermanos en rosa ¿Cómo? Dale, oís, íte a ver el vídeo Porque yo tampoco lo he visto Y me lo voy a poner a ver después en la habitación de Arta Tranquilo, yo solito Con su super sillón también Y viviendo al máximo Porque siempre está así Viviendo al máximo Pues voy a vivir así Bueno, que tienes que vestir como él Así que... El problema es que solamente hay una cama Bueno, hay dos No, solamente tú vas a dormir ahí abajo con todas esas maderas, becario No, me gusta la altura, Arta No, lo siento muchísimo, pero becario Esta cama va a ser literalmente mía Me voy a dormir ahí por la noche todo guapo, no fresco Estoy indignado Más haces tú la comida hoy, entonces Pero qué comida Ostias, en verdad ¿Qué pones con el calvo? Si supone que el calvo come ratones y serpientes Ostias Yo es que no tengo mucha hambre, eh Bueno, yo ahora de momento tampoco es que tenga mucha, 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 mucha hambre ¡Hola, qué guapo! El calvo se ha montado aquí una viticocera ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hola, mirad! Un microondas Bueno, no funciona el microondas Es de juguete ¡Qué asco! ¡Becario! ¡Qué asco! Hay sangre de las ratas Aquí también tenemos un grifo que... Tampoco funciona Tampoco funciona el calvo No te funciona absolutamente nada También tiene una maldita nevera ¡Sí, no! ¡Ahhh! ¡Becario! ¡Roma! ¡Vamos a vestirnos como el maldito calvo! ¿Vale? ¿Qué te haces? ¿Tú qué crees que se pondría hoy harta? ¡Hoy! ¡Buah! Pues te puedes poner algo negro Porque... La verdad, los pantalones que tiene... A ver, estos No te pega No, 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 no Porque como es color carne y tú no tienes pelo, pues... ¡Uy! Ya está Este, este mola Yo creo que lo tengo ¡Ahora la camiseta! Vale, camiseta ¿Qué color de camiseta eliges? Mmm... no sé, a ver, que te guste a ti Le he robado las changlas harta Entonces, vamos a buscar sus camisetas Creo... Yo creo que... Esa, esa es, ¿no? Es, es esta Es, es... Vamos a hacer un... un momentito Para ver... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve, ve! ¡Ya está! Si es que soy harta, soy harta Aquí hay mucha cosa, becario A ver... Yo quiero un plano épico De como me queda Lofi ¿Qué te parece? Uno de los dos A ver, me queda un poco... bastante pequeñita, eh La camiseta del calvo Parece un toro súper mega-pazado, ¿sabéis? En plan... ¡No puedo! A ver, becario No puedo, harta Estás poniendo la manga, becario Ahí, ahí... No, no tengo que ser yo tu madre La madre calvo Soy la madre calvo ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Gracias harta A ver, nos queda un poco... justo, ¿no? Las camisetas Pero bueno, no pasa nada Vale, pantalones, becario Tenemos que elegir pantalones ¿Qué color te gusta más? ¿Este pantalón azul o este? ¡Este! Un poco raro, ¿no? Un poco... Es que así voy con el ojo Creo que... Creo que el calvo lleva así maldita mente Lavar su ropa dos malditos meses ¡No, mire! ¡Qué intimidad! ¡Epa! ¡Olé! ¡Olé! Y... 10 de 10, ¿eh, becario? Pero bueno Si tenemos que vivir aquí Durante maldita mente 24 horas Creo que deberíamos de arreglar un poquito Nuestra maldita caseta, ¿no, becario? Sí, un poquito de intimidad como mínimo ¿Cómo no de los máximos cuadros? O sea, vosotros los doctores Estáis preguntándome la misma cosa Y es cómo está la cosa Después de que yo haya confirmado De que Martina es mi hermana ¿Y qué es lo que está pasando? El caso es que Ari No ha salido en el blog de ayer Que fue lo de la caja llena de dinero Que lo tendréis justamente por aquí arriba Porque ella no quiso estar con Martina Y en el blog de hoy Pues también está saliendo Martina, mi hermana Porque Ari no quiere Con lo cual las cosas están súper Pero que súper, 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 súper chungas Ahora mismo Y mañana intentaré subiros un blog Para ver lo que está pasando Y todo el pique entre yo, Ari y Martina ¡Pero bueno! Bueno, chicos Falta el pelo, pero... Shhh Nadie se estaba dando cuenta de eso Así que no digas nada Tengo pelo, ¿vale? ¿Tú te imaginas? ¿Tú cuando me ves? Te compré una peluca No, no, no hace falta Tú solo con la imaginación Puedes pensar en eso Juan Chicos ¿Quién es Juan? Fernández Aurelio ¿Sois vosotros? ¿No? Que os estáis suscribiendo, ¿no? Porque si no, no vais a salir nunca por aquí Supongo Darle like al vídeo Suscribiros Y algún día aparecéis por aquí Mira, como Willyrexi O el rey Carlos Un besito para todos Y suscribiros Y... Evita al máximo Ahora sí, chicos Me voy a cambiar en un fly ¡Boom! Ya estoy vestido como Arta Tengo el pelo de Arta también Os lo imagino Imaginais que se lo imaginen Vale, ahora que haría Arta ¡Molestarme! Bueno, claro Molestarme a mí Pero claro, no Hay que ir a la... Vamos a molestar a los de la caseta Da igual, lo dejamos así, fácil, ¿no? Pim pam A los de la caseta Vale, becario Tenemos que básicamente doblar la ropa Para que esté bien Porque es que en este caos No podemos dormir nosotros Es imposible, becario Es imposible Mira Vale, Martina, he tenido una idea Así que quédate por aquí Porque no puedes venir Porque es para mayores ¿Vale? Me vuelvo No te muevas, eh Que me voy a enfadar hermanita Bueno, 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 bueno Vamos a ver que tiene No Ya me acuerdo de este armario ¿Cuál tiramos? ¿Cuál creéis que se merece Arta? Que le tire Vale, vamos a hacer como hizo él conmigo Vamos a coger primero unos suaves Para que se vaya acostumbrando al sonido de los petardos dentro de una caseta Como yo Y luego le tiraremos los gordos Y así nos reímos de él un poco, ¿no? Entonces, vamos a coger unos poquitos de estos chiquitos Luego, cuando menos se lo espere, vamos a tirar uno de estos Y además, me tiró una fuente Vamos a devolvérsela también A ver, becario, huélelo, huélelo Los calcetines del maldito carbon Huele fatal, huele fatal Huele fatal Qué asquerosidad Esto se lo tenemos que ordenar, como lo hace la mamá Estoy preparado, tenemos las dos fuentes Los petarditos Los petarditos Y el petardazo No, me cario, no pasa nada Todo el mundo atrapa allá Vamos, me cario, a ver si Si se trae es así Si se trae es así Le robo las gatas Le robo las gatas Le robo las gatas Le robo las gatas Lo primero que vamos a hacer es poner las dos fuentes Para que no puedan salir Si se trae es así La pie es para afuera Pero eso lo tenemos que ordenar Eso se lo tenemos que ordenar Como lo hace la mamá ¿Qué? Está bien, eh Deberto así Deberto así ¡Hazle un momento! Deberto para el cabo Deberto para el cabo Deberto para el cabo Hay que cobrar Hay que cobrar Hay que cobrar entrada ¿Estás fichando eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Está el calvo! Calvo, ¿qué haces? Calvo, que has puesto una fuente ¿Qué fuente? Calvo, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Yo no choqué estoy aquí con esta olla Calvo ¿Qué olla? Cuidado que está mal, hombre Estoy cogiendo agua de la piscina Tú ya no eres el calvo Harta nunca en la vida Tú querías agua de la piscina Jamás Es lo que te crees tú, Harta Pero yo soy Harta Y estoy en la mente de Harta A ver, a ver, chicos Vamos a salir Ven, 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 ven A ver, a ver Como haría el calvo Oye, tú ¿Qué pasa? Oye, tú, Harta, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No tengo ni un maldito pelo de tonto, ¿eh? No tengo ni un pelo de tonto Yo sí quiero tener un pelo ¿Cómo que suscríbete? ¿Eh? ¿Eh, Harta? ¿Qué pasa? Sí, eh ¿Qué te estás riendo de...? No me río de nadie ¿Qué pasa? ¿No es de nosotros que somos pobres y vivimos en una caseta? No, no Claro que suscríbete a tu canal porque nosotros no tenemos, ¿no? Yo os ayudo ¿Qué? ¿Nos ayudas en qué? Mira, pues si os he comprado una caseta, ¿qué más quieres? Entonces, ¿por qué, eh? Malditamente has traído una olla de agua ¿Es para beber? Oye, Harta tiene mucho calor, ¿eh? Yo creo No, es para dejarla aquí, para que... Es por un experimento que estoy haciendo, para un vídeo ¿Experimento? Vale, vale Sí, es un vídeo para un experimento Ten cuidado, hombre, con la caseta No te molestes, te estamos comiendo Que si no vas a comer... Te vas a quemar la caseta, hombre No, 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 que no la quemo ¿Pero qué caseta? Pues si yo vivo ahí dentro ¿Cuánto te va a costar la caseta? Mucho dinero, ¿no? Sí, sí, la verdad Pues cuídala 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 vosotros, ¿no? No, ah, hombre Cuídala, hombre Vale, pues cuídala vosotros, ¿vale? Venga, venga Me voy, venga, chaval Ahora, nos vamos a esconder 5 minutos o así Cuando menos se lo esperen ¡Bum! Cargo se ha quedado ahí grabando ahí La olla esa Me huele un poco raro, ¿eh? A que sea una olla normal Lo que está tramando algo Vale, chicos Antes de tirarlo Suscribiros al canal Dadle like Si queréis ver más A vuestro calvito harta favorito Ha dejado un petardo Ha dejado un petardo Ha dejado un petardo ¡Dios! 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 ¡Hizo pum! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ada qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Calvo? Mira, ha hecho ¿Qué haces, tú loco? ¿Qué me haces una casa? ¿Qué me haces una casa? ¿A que molestan, eh? ¿A que te robo? ¿A que te robo, eh? ¿A que te echo de casa? ¿Cómo que me vas a echar de casa? ¿Si eso es mi caseta? No, no, esa es mi casa Esa es la Calvo House La Calvo House No, no, pero eso es mi máximo house Bueno, venga, Calvo Vete por ahí que nosotros nos vamos a la casa Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? Venga, vete Fuera, hombre Fuera Ay, que asqueroso es este tío, ¿eh? Bueno, chicos No sé Eh, pero miedo no hemos pasado Mentirosos, seguro que se han asustado Que flipas Cuando han visto el humo han dicho Mierda, que me van a explotar Soy súper buena persona, Calvo Pero no sé qué está haciendo Petando los petardos Y haciendo cosas rarísimas Y además son las 2 y 40 ya Y es como hora de comer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo no quiero comer nada Estamos bastante, bastante jodidos Porque tú tienes dinero en los bolsillos No Yo solamente tengo una luz y mi móvil Somos el Calvo, yo no tengo nada No tenemos ni un maldito céntimo No Ay Oh Mi cama Oh Chicos, me ha entrado hambre, ¿eh? ¿Dónde guardará el dinero alta? El plan más lógico sería ir a robar la casa Pero tenemos un grave problema Y es que para comer, o sea, de comida normal Que no sean chucherías y asquerosidades Tenemos que ir al supermercado 100% Y agua Mira A no ser, a no ser que vendamos las camisetas ¿De dónde vamos a conseguir dinero? La camiseta sin pantalones no la vendemos que ya Igual, con poca ropa ¿Pero de dónde conseguimos dinero, becario? Uy, coge una cámara ahí Vale, chicos, hay que tener cuidado Que no nos pille cogiéndole dinero Porque a lo mejor sí que se enfada con eso Vale, por aquí no veo nada ¿Tú crees que el calvo tendrá dinero escondido por aquí, tío? No creo No creo, bro Es que claro, como vive la otra caseta de momento Tendrá todo allí Yo no he visto que era traslado, eh, ni nada aún Pero ha traído una cocinita Ha traído un poco de ropa Por lo cual seguro que algún escondite de dinero tiene que haber aquí Si fuera el calvo, ¿dónde tendría yo el dinero? Yo encima la mesa Para tenerlo controlado Lo más lógico serían los cajones Pero en los cajones no hay absolutamente nada ¿La ropa? ¿En algún bolsillo de la ropa crees que puede haber dinero? Creo que sí la tiramos Pero es que no suena absolutamente nada a monedas, eh Si yo tendría que esconder dinero ahí, becario Lo escondería justamente en las maderas de ahí arriba Pero, ¿tú crees? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada Nos queda un poco Si, becario Si, 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 si Y en otra parte está bien Que el calvo Solo quedan dos opciones Vale, chicos, ya está Lo tenemos aquí Ya estoy viendo, de hecho Mirad que tenemos aquí Tenemos, a ver, a ver Uno Y dos Cien euros Que nos vamos a ir a mismo a comer Porque tengo un hambre Que me muero Voy a ir por primera vez al supermercado Y me voy a gastar el dinero Que es mío Pero no es mío Pero me voy a gastar Aquí tenemos un euro cincuenta y cinco Por lo cual, un euro sesenta Dos euros sesenta Tres euros sesenta Tres euros sesenta ¡Tres euros ochenta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! A ver cómo se toma los del supermercado Que vamos literalmente con tres euros ochenta ¿Y qué es lo que podemos comprar? Pues ya ahora mismo estamos en la tienda Tenemos tres euros ochenta Para comer los dos Y, becario ¿Por qué has cogido un maldito carrito? Porque así es más cómodo, harta Becario, pero si es que no nos vamos a comprar nada Que no nos va a llegar para nada, becario Que tenemos solamente tres euros ochenta La típica es la del pan Pero necesitamos buscar el pan más barato 99, 1,05, 1,30, 1,69, 2,15, 1,55 Está todo tope caro, eh Es que yo realmente pienso, vale Ahora nos compramos un pan Me da cada uno y comemos Pero después, para cenar Ya, es que estamos bastante, bastante jodidas Hay un pan baguete de cajón Que vale sesenta y tres céntimos Por lo cual, venga Este pan adjudicado, becario Bueno, el supermercado está aquí de yarta Pero bueno, me da igual que me voy a encontrar Porque tengo dinero Uy, 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 cuánto carne A ver, ¿realmente podemos hacer? Mira, mira, perfecto Arroz, largo, brillante Segunda unidad, un 50% Pero yarta, ¿y el micro? Ya, es que no tenemos microondas Mierda, joder Casi es más factible Un yate como de estos Y lo calentamos con el agua Y con el calor Igual para la tarde lo tenemos Bueno, un poquito... Un poquito raro ¿Qué me pude llevar de aquí? A ver, me lo podría llevar todo Porque tengo dinero Pero no me voy a llevar todo de aquí Solo con las cosas de aquí Pasa poquito Pachate, pongo Pachate, pongo Es suficiente, fíjate, pongo Está ahí el maldito calvo El calvo, poate Tiene un carro repleto de cosas ¡Qué asqueroso! ¡Qué cerdo! Seguro que me has robado dinero cien por cien por cien Pero vamos a hablar con el calvo Oye, calvo, ¿qué haces? Calvo, ¿qué haces cogiendo tantas cosas? ¿De dónde has sacado ese maldito dinero para coger todos un montón de cosas, calvo? ¿Tienes que tan mal? ¿Cómo que calvo? Yo soy harta Vale, bueno, pues perdón, harta ¿De dónde sacas tanto dinero para tantas cosas? Mi cartera ¡Qué asqueroso el maldito calvo! Se está aprovechando de todo Y tú, Guille Eres como su maldito con pinche, ¿eh? Eres un maldito con pinche, ¿eh? No le digas nada, ¿eh? Nada, venga, afuera, venga ¿Puedes comprar vosotros? Bueno, pues cosas, cosas necesarias para comer y cenar hoy, ¿vale, calvo? Ay, ¿con qué dinero? Bueno, pues con el dinero que hemos encontrado en tu maldita caseta Bueno, chicos, estoy cansado porque son estos unos pesados y unos pringados que vienen de una caseta Entonces lo que voy a hacer es teletransportarme, así que ahora nos vemos Estamos bastante jodidos porque solamente nos quedan 1,42 becario ¡Pero qué rico! 1,42 Agua, becario Agua, importantísimo Que si no nos vamos a morir porque es que hace un montonazo de calor y sobre todo en la caseta ¡98 céntimos un botellón así! Gua, becario, me gustan esos 5 malditos litros de agua, ¡perfecto! Tenemos estos tomates que van solos y cuestan 2,99 por kilo Por lo cual, vamos a coger alguno pequeñito y lo vamos a pesar a ver si nos da menos de 42 céntimos Y nos da 30 céntimos, becario ¡Perfecto! ¡Perfectísimo, chaval! ¡Justísimo! ¡Perfectísimo! ¡30 céntimos! Y aún nos han sobrado 12, que para 12 céntimos la verdad es que actualmente no vamos a comprar Absolutamente nada ¡Un chicle! ¡Vecario! ¡Nos han sobrado 10 céntimos, becario! ¡Un chicle para cada uno! ¡Y esta es súper variada! ¡Un agua, un pan, unos doritos y lo más importante de todo, un tomate! Vamos a intentar robarle al calvo Bueno chicos, estoy aquí ya con mi comida Mirad, a ver si lo podéis oler, no podéis olerlo obviamente ¡Pican! ¡Mmm! ¡Picanos un poquito, eh! Un poquito de pan, ¿no becario? Sí, sí, para comer un poco ¡Como el gallo! ¡Como el gallo! ¡Como el gallo! ¡Un panazo! ¡No, pues nada! De comer buenas cosas a comer pan asqueroso con doritos y con un poquito de agua ¡Arta! Yo tengo una idea, mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Para esto lo hizo! ¡Para esto lo hizo! ¡Como el gallo! ¡Idea revolucionaria! ¡Como el gallo! Bueno, la verdad que me está gustando, espero que no se acabe este día Lo estoy disfrutando, vamos Es que no nos hacéis a la idea de lo bien que me lo estoy pasando viendo harta Así que nada, vamos a comer y después vamos a intentar robarle al calvo ¡21.51 de la noche! Fijaros que ya está totalmente a oscuras y yo y becario estamos ultra mega super aburridos ¿Qué hacemos becario? ¡Dormir! No vamos a dormir ahora, son solamente las 10 menos 10 que somos niños pequeños ¿El calvo crees que se va a dormir a las 9.51? No, pero ¿y si le robamos comida al calvo? No, comida no, pero... ¡Oh! ¿Cómo va este suelo? ¡Madre mía! Alfombrita esta es de verdad... ¡Qué gustito! ¿Y si le robamos el portátil que tengo yo y vemos una peli dentro de la caseta? ¡Sí, sí, sí! ¿Te parece bien? Pues el portátil está en la habitación gaming así que vamos ¡Ah! Una película ¡Oh! Esta película está guay ¡Un calvo! ¡Oh! ¡Ojo al calvo! ¡Qué fuerte estado! ¡Me gustan las películas de calvos! Estamos en el pasillo y creo que el calvo está en mi habitación gaming con el ordenador que por lo cual no saben lo que están haciendo ¡Mua! 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 Mira, mira ahí está el ordenador Entonces voy a ir juguisi y lo saben ¿Qué ha... ¿Qué? ¡Eh! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Por favor! ¡Tiro! 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 ¡El portátil! ¡La peli! ¡La peli! ¡Vamos, Calvo! ¡Vamos! ¡Ven a morder mis tíos! Calvo, lo sentimos mucho, no volverá a pasar eso Calvo, las palomitas, las palomitas que hay y el portátil, nada más ¡Pero para ti no hay nada! Vale, 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 Calvo, pues nos vamos, buenas noches, ¿vale? Perdón, perdón, me dejo salir, pero rápido, va ¡Vamos! Perdón, perdón, perdón Es que maldito Calvo, tío, es que seguro que ha sido por tu culpa que nos han pillado ¡Ah! Otra vez, seguro que ha sido por tu culpa que nos ha pillado el maldito Calvo Yo no eché ruido, harta No sé, pero nos ha pillado básicamente el Calvo El caso es que tenemos ahora mismo una única posibilidad para matar el tiempo y es dormir Porque yo estoy asqueado del aburrimiento, verdad, estoy súper aburrido No tengo el móvil, no tenemos el portátil, no podemos ver una peli, estoy asqueadísimo de la vida Bueno, ya se ha acabado el día, ya se acaba las 24 horas, pero no sigan antes Irme a dormir Entonces, Becario, tenemos dos opciones Uno duerme aquí arriba y el otro va a tener que dormir ahí abajo, que fijaros que hay 200.000 trillones de madera Tengo una idea, yo duermo arriba Eh, Becario, la verdad es que este puesto ya está adjudicadísimo Venga, Becario, a tu más linda casa Tendré que dormir con un pantalón asqueado por aquí, le voy a poner aquí forma Tiene esta almohada Me voy a poner justamente así, que la verdad es que, mirad, o sea, quepo, quepo justo, pero quepo, quepo bastante, pero bastante bien Y además pues, me voy a poner aquí un, un tapa ojos para que no me entre la luz del sol Becario, buenas noches, que no te quiero ni ver ni en sueños, Becario Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vlog de vuestro amigo Barta Bueno, calvo ahora mismo, pero bueno, no pasa nada, me voy a dormir Voy a dormir aquí abajo ¡Ah! 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 Déjame dormir, hombre ¡Ah! 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 Que es imposible dormir Becario, ¿te puedes dormir ya de una maldita vez que hasta Max se está riendo de ti y que das pena? Es imposible dormir así, ¿verdad? Venga, pues duérmete, duérmete como puedas porque mira, hasta Max nos va a acompañar ¿Qué haces, Becario? Duerme con Max, que está mojadito Becario, becario, pero que yo soy el maldito calvo, que yo... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, Max? ¿Qué haces? Pero Max reconoce al auténtico dueño Actualmente yo soy el maldito calvo, Max, y el calvo es harta ¿Dónde vas, Max? A la terraza, no, hombre Max, ¿dónde vas? No, no, a la terraza, no ¡Holo! Acabo de exaltar, Max, pero bueno Yo simplemente me voy a dormir Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, que ya sabéis que si le apoyáis, subiremos más vídeos así Y, sobre todo, vive al calvísimo Viva calvísimo, yo te lo dije Viva calvísimo, mafia rusa Viva calvísimo, somos lo más Viva el calvísimo calvos al máximo